Ya se nos ha olvidado todo. Ha pasado un año y medio, si acaso, desde la exclusión de la pandemia y no nos acordamos ni de los 130.000 muertos, si no más, por coronavirus en España ni nos acordamos de las UCI, de los médicos, de las residencias, de los mayores, del confinamiento, de la policía, de los hospitales, de las morgues improvisadas en los palacios de hielo, ya se nos ha olvidado, por lo menos se les ha olvidado a tantos y tantos, no solo jóvenes, es increíble. Las imágenes que estamos viendo de la macro fiesta de reggaetón en Mallorca, del orgullo en Chueca, Madrid, de la playa de la Barceloneta, de cualquier sitio de España, como digo, con chavalería y con gente de 30, 40 y 30 años, como pasa con el orgullo, son sencillamente inexplicables. ¿Cómo es posible? Y esto no es una cuestión de los políticos, que también, porque lo de las mascarillas y todos los empresarios de Cataluña aplaudiendo a su persona, tiene tela, ¿eh? Pero ¿cómo es posible que, como sociedad, seamos tan irresponsables, que se nos haya olvidado todo? Las mascarillas, la distancia social, el lavado de manos. No ha pasado ni un año de esa ola terrible, después del verano del 2020, estamos igual, si no peor. No hay derecho. No solo es cuestión de políticos, que también es una cuestión nuestra, de irresponsabilidad. No hay derecho. Se nos han olvidado hasta nuestros muertos. Y es culpa nuestra, ¿eh? Como sociedad. No hay derecho. No hay derecho. Gracias.